Carmen Castellano González, oficinista de Central Guillermo Moncada durante más de 40 años, o Enrique Vergara y Reynelio Ramos, operadores de caldera y alzadora, forman parte de los trabajadores jubilados de ese ingenio instalados en la casa de abuelos del Batal Constancia, que aledaña a la industria y protegida por frondosos árboles. Este entorno, junto a la primera locomotora de vapor del ingenio y el molino original que tuvo el antiguo Constancia, después de la revolución, aportan al lugar un especial atractivo. Como para no olvidar a quienes entregaron una vida laboral al sector azucarero, se erige esta institución cuyos miembros son trabajadores jubilados del sector. Orgullosos de los equipos que hacen la estancia más grata en la casa de abuelos más dulce del territorio. Todos los que estamos aquí adentro pertenecemos a la caña, al azúcar. Yo trabajé en el central en tres lugares. Trabajé en los techos, de techador. Trabajé de operador de caldera y trabajé de auxiliar de jefe trafica. Yo estoy encantado de la vida aquí. Que entre tantos objetos museables estén hombres y mujeres que durante tantos años contribuyeron con su amor y entrega a la primera industria de la nación es una muestra de reconocimiento del aporte hecho al país por la clase obrera que ellos representan. Primitivo González, Notisur.